Música Son cerca de las 8 y media de la mañana, mucho frío hace hoy en Maipú de la Villa Manuel Rojas Hoy tenemos un paseo increíble, gente de aquí, vecinos, nos vamos bien a nieve Farillón en nuestro destino, voy a despertar a todo el mundo para que nos vamos Son noches y media Chiquillo, aló, llegó el bus, llegó el bus, vamos, vamos, apúrense, ya vamos a dejar bien cerrada la casa Yo cierro, no se preocupen Mejor cierre de vacaciones que ir a la nieve Farillón en el día de hoy, el sol se está recibiendo Fantástico, ¿cómo cree usted que va a estar arriba? Yo me voy a tirar de guajita a la nieve, nos tiramos juntos en algo, en una bolsita, ahí encontramos Yo llevo, ¿ya? ¿hecho? Aquí, mano, nos tiramos en una bolsa Yo llevo una bolsa Vecinos de la Villa Manuel Rojas de Maipú, nos vamos Farillones, últimos pasajes Nadie más va, no, vamos no más, vamos amigos Ok, ha sido un largo viaje desde Maipú hasta Farillones, seguimos subiendo, hemos dado no sé cuántas curvas Pero como pueden ver los chiquillos están completamente alegres Bueno, la idea es que ustedes digan, eh, ya, ya, vamos a grabar de nuevo, vamos a grabar de nuevo Trabajo forzado el periodista Ok, hemos pasado bastantes kilómetros desde Maipú hasta Farillones, hemos andado bastantes curvas Pero ya la expectación se viene, vean la alegría de los chiquillos Como pueden ver nuestros amigos de Maipú son bastante pícaros y trajeron bolsa de basura para tirarse esta mañana Ya, vamos a subir, vamos a subir a tirarme, me tiro, me tiro, me da miedo igual Vamos, ya voy, espérame acá abajo, espérame acá abajo Oye, si paso largo me agarrá ahí Estoy con la señora María, Presidenta de la Junta de Vecinos, antes que se tire Y pueda pasar algo, ojalá Dios no lo quiera No Sus impresiones, por favor, de esta linda jornada que hemos vivido Los vecinos están muy, muy contentos Perfecto Muchas gracias Esas son las últimas palabras de la señora María Perdón, antes de llegar abajo, ¿qué no vas a decir? No No, señora María, si no nos va a pasar nada Nos vamos a tirar los dos Nos vamos a tirar Una experiencia extrema que acabamos de vivir Oh, sí ¿Vio la luz al final del camino? Sí, no, no vi nada, vio un callejón oscuro Cuéntenos, usted como Presidenta de esta Junta de Vecinos, ¿qué le habrá sido a esta jornada el día de hoy acá? Oh, maravilloso, maravilloso No, no cualquiera podemos llegar acá Cuesta mucho, es muy difícil La villa no cuenta como los recursos como para traer a los niños acá a Farillones Estoy muy contenta ¿Vamos de nuevo? ¡Vamos de nuevo, señora María! No, no, nada más, nada más con eso Después de tantas tiradas en bolsa, continúan las actividades acá en Farillones, por supuesto Y la Municipalidad de Maipú, junto a la Oficina de Turismo, que está acá en Amigo Tenemos una actividad muy linda y simpática La actividad del día de hoy Es simplemente hacer un monito de nieve ¿Podemos participar? Exacto, pueden participar ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Se la sabe? No se la sabe ¿Y si hacemos un muñeco? Ven, vamos a jugar Mi muñeco de nieve Cuando lo quiero Él es mi amigo Primer lugar va a ser el de Rodolfo, el muñeco de nieve Vemos que la gente está bastante feliz, están conformes con el resultado Pero hay premios para todos Ahí está el MNS, esterevista de Maipú TV, preparándose a realizar su experiencia extrema Vamos a ver si lo logrará Perfecto, y con todos los vecinos de Maipú que disfrutaron acá en Farillones Es como comenzamos a cerrar este informe que usted vio, por supuesto A través de la pantalla de MaipúTV.cl ¡Chao! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!